La Mujer de un Profeta Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Es lo mismo en la ley espiritual. Si ha pecado, se volverá esclavo del pecado. Eliseo, el hombre de Dios, le enseñó a la viuda cómo solucionar el problema. Primeramente, Dios nos pregunta, ¿qué tienes en casa? ¿Qué es lo que tienes? Además, todo aquel que obedece a Dios y entrega vaciando todo lo que tiene, entonces se manifestará la obra de Dios y se resolverá todo difícil problema. El aceite simboliza los dones que Dios ha dado. Cada uno tenemos dones que Dios nos ha dado. Cuando nosotros entregamos con todo el corazón todos los dones y obedecemos a Dios, habrá gran obra del poder de Dios y se resolverá todo problema difícil. La viuda, obedeciendo a Eliseo, fue a pedir a sus vecinos vasijas. Consiguió todas las que pudo. Luego, entró a la casa con sus hijos y cerró la puerta. Echó aceite en todas las vasijas. Se manifestó gran milagro de Dios. Al principio, habrá pensado qué iba a hacer con todas las vasijas que había pedido prestado, pero después de ver que se habían llenado todas las vasijas, se habrá arrepentido de no haber pedido más. Cuanto más grande es el recipiente, es mejor. Cuanto más haya, mejor. Dios es Dios que sigue llenando abundante y continuamente al hombre que le ha obedecido. Dios usará según la medida de la vasija y según su cantidad. En 2 Corintios 9, versículo 6, dice El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si no hace lo que le ha encargado Dios, sus dones también se le cortarán. Si es fiel para la obra de Dios, Dios le añadirá. Y si no obra, entonces tampoco tendrá dones. Después que llenó todas las vasijas, fue a contarle al varón de Dios. Fue acto de gratitud a Dios el haber ido a contarle. También fue para seguir recibiendo la guía de la palabra de Dios. Eliseo le mandó Ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre, podrán vivir tú y tus hijos. Cuando damos gracias y gloria a Dios, obedecemos las palabras del hombre de Dios, entonces se resolverá todo problema difícil y hasta se podrá resolver los problemas de la vida cotidiana. Versículo 8 al 37 habla de la fe de la mujer sunalmita. En la región de Sunem, había una mujer importante que la invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer, porque sabía que era varón santo de Dios. De esta manera, como se había manifestado la imagen de Dios santa y virtud en Eliseo, pudieron reconocerlo como varón santo de Dios. La mujer sunalmita no solamente ofreció comida a Eliseo, sino que le rogó al marido para hacer un pequeño aposento de paredes y poner allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniese se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta sunamita, y cuando la llamó vino ella delante de él. Ella ya estaba satisfecha y agradecida por la gracia que estaba recibiendo de Dios. Eliseo deseó darle a la mujer sunamita bendición de este mundo y físico también. En muchas ocasiones, Dios no solo da recompensa celestial, sino también terrenal, al que ha recibido el galardón espiritual. Pero la mujer sunamita no quiso recibirlo y se regresó. Eliseo preguntó a Giesi y le dijo que no tenía hijo. La llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió, el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. Pero la mujer sunamita le dijo, no engañe usted a su servidora. Estas no fueron palabras de incredulidad hacia lo que dijo Eliseo. Primero, siempre en las cosas materiales, el diablo lo sigue y lo usa para hacer caer. Por lo tanto, estaba diciendo que si tenía un hijo, éste iba a ser usado por el diablo para quitarle la vida de fe. Segundo, como ella era débil, si tenía un hijo, como no iba a tener fuerza suficiente para no caer en engaño del diablo, le dijo que no le engañara. Tercero, tenía temor de no poder cuidar la fe si cambiaba el ambiente y la circunstancia. Cuarto, porque sabía estar satisfecha con lo que tenía. Pero la mujer sunamita tuvo al hijo y su corazón fue alejado de Dios. En verdad, ella había caído en el engaño del diablo. Si uno cae en el engaño del diablo y no puede hacer la obra de la fe, entonces le será quitado todo y habrá haches en su vida. El hijo de la mujer sunamita muere. La mujer lo puso sobre la cama del varón de Dios. Esto mostraba que todo lo dejaba en las manos del varón de Dios. Muestra actitud de anhelar la gracia de Dios. La mujer sunamita fue inmediatamente al monte Carmelo donde se encontraba Eliseo, el varón de Dios. Cuando el marido le preguntó, ella respondió, paz. No estaba engañando al marido. Esto lo dijo creyendo que el hijo va a volver a la vida, si ella volvía bien porque su hijo había muerto como castigo de Dios. Por eso partió, pues, y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, He aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? La mujer sunamita lamentó que su hijo hubiera muerto como castigo de Dios y con corazón de arrepentimiento le dijo, ¿Acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Cuando Dios nos dé como bendición las cosas del mundo, si no conservamos bien la fe, entonces Dios volverá a quitarnos. Sea que tengamos mucho o poco en este mundo, debemos ser fiel a la obra de Dios y caminar con fe. El liceo le ordenó a Giesi, arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, ni lo saludes. Si alguien te saluda, no la respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Esto significa que no sea parte del sentir de la comunión con Dios y de la guía de Dios. Le dijo que colocara el bastón en la cara del niño. Esto fue para que el poder de Dios descienda al niño. Giesi se había adelantado. Llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño. Pero este no respondió ni dio ninguna señal de vida. Si hizo como el liceo se lo había ordenado. Pero, ¿por qué el niño no volvió a la vida? Esto fue por la culpa de la mujer Tsunamita. Cuando el liceo le había ordenado a Giesi que fuera a poner el bastón en la cara del niño, ella, si ella le hubiera seguido, entonces el niño se hubiera levantado. Para que el niño se despierte, debía haber tres puntos en que coincidan. Primero, tiene que haber gracia de Dios que él quiera dar. Segundo, tiene que orar el varón de Dios y manifestarse la obra de Dios. Tercero, tiene que tener fe de querer recibirlo. La mujer Tsunamita puso a su hijo sobre la cama. Ella se había dado cuenta que su hijo estaba así por haber caído en la fe. Y para restaurar la fe, tomó esta decisión. Se estaba esforzando para volver a tener la fe que había tenido antes de tener al hijo. Subió a la cama y se tendió sobre el niño. El liceo subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojo a ojo y mano a mano, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Esto significaba que el liceo amaba a este niño como su propio cuerpo y se hacía responsable por su vida. Cuando el liceo tomó la responsabilidad de la muerte del niño y se esforzó a orar, el niño empezó a calentarse. El niño volvió a la vida, primeramente por la oración del liceo, segundo, por el arrepentimiento y oración de la madre. Entonces le dijo que llamara a la mujer Tsunamita y tomara al hijo que ahora estaba vivo. Ella se arrepintió sinceramente y agradeció de todo corazón a Dios que había dado vida a su hijo y respetó más a el liceo. Versículo 38 al 41 Elimina el veneno poniendo harina a la comida. Dijo el liceo, pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. La harina simboliza a la vida de fe de los antepasados de Israel. Significa que si vuelve a la vida de fe de los antepasados de Israel, el valle de muerte se volvería valle de vida. También simboliza la redención de Cristo. Si obra la vida redentora de Cristo, desaparecerá el veneno de la muerte y se producirá el mundo de vida. Por medio de la redención de Cristo, eliminará el veneno de la muerte y le dará vida a los olivos y vides silvestres, quienes son los gentiles. Por lo tanto, se necesita de gente que lleve la harina para eliminar el veneno de este mundo. Es decir, se necesita de gente que salga a evangelizar y llevar vida a este mundo. Para que se vaya eliminando el veneno de este mundo y se manifieste la gloria de Dios y sea de beneficio para toda la gente. Versículo 22 al 44 Con veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, dio de comer a cien personas. Había venido entonces un hombre de Baal Saliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Este hombre había entregado con toda la fuerza y todo el ser a Dios. Dios había obrado con esto por medio del liceo y pudo darle de comer a cien personas y aún así quedó sobrando. Dios es un Dios que con lo poco puede dar vida a muchos. Cuando uno entrega con todo el corazón y fuerza lo que tiene, Dios con eso salvará a muchas vidas. Capítulo 5 Ahora estudiaremos capítulo 5 versículo 1 al 14 Naaman era un hombre valeroso, general del ejército sirio, pero como estaba enfermo de lepra, no podía ejercer el cargo y la preocupación no se apartaba de él. Habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naaman. Esta dijo a su señora, Si ruego rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naaman y su mujer escucharon lo que la sierva le había dicho y fueron a decirle a su rey. El rey de Siria escribió una carta al rey de Israel y le permitió irse. Aunque fuera algo pequeño, si anuncia la palabra de Dios, se levantará una gran obra. Aunque diga que es pequeño e insignificante, al anunciar la verdad sin vacilar, Dios obra de gran manera. El rey de Israel se sorprendió al ver la carta que el rey de Siria le solicitó de que sanara la lepra de Naaman. El rey de Israel pensó que estaba poniendo excusas para atacar a Israel, por eso se había atormentado. Naaman había hecho mal al traer la carta del rey de Siria al rey de Israel, porque esto no era para ser resuelto gubernamentalmente, sino que tenía que ir con el hombre de Dios y resolverlo por fe. La sierva había dicho que lo iba a sanar el profeta de Dios, pero ¿por qué le habrá dicho al rey que lo sanara? Esto es porque Naaman quiso resolver la obra de Dios con el poder del rey. El rey de Israel mandó a Naaman con Eliseo. Y vino Naaman con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo ni siquiera salió a verlo y solo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naaman se fue enojado. Esto muestra que todavía Naaman no se había humillado. Tenía que haberse humillado delante del varón de Dios, reconociendo que era leproso. Esta actitud sin orgullo y querer volverse es lo mismo que quiera suicidarse. Los dones, la gracia, solo se puede recibir si se vuelve humilde. Eliseo, para convertir a Naaman en un hombre humilde y obediente, no se presentó y solo le ordenó la manera de sanarse de la lepra. La lepra simbolizaba el pecado. Todos tenemos pecado. Ese pecado hace que se vaya pudriendo dentro de nuestro interior, llevándonos a la destrucción. Para salir de este pecado y muerte, no hay otro camino que la obediencia a la palabra de Dios. Los siervos de Naaman sabiamente convencieron a su Señor. Por eso, Naaman fue a lavarse al río Jordán siete veces, como Eliseo le dijo. De esta manera, Naaman, dejando su orgullo, imagen y soberbia, se volvió como niño y obedeció la palabra. Conforme a la palabra del varón de Dios, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El agua simboliza la gracia de Dios. Bañarse siete veces simboliza el número perfecto. Para obedecer, tiene que dejar el orgullo y volverse como niño. Versículo 15 al 19 Eliseo no recibió el regalo de Naaman. Naaman antes había adorado a los dioses de Siria, pero se dio cuenta que ellos eran todos absurdos. Dios había sanado a la lepra de Naaman para que Dios recibiera toda la gloria. También para hacer conocer el gran poder de Dios a Siria, para que no ataque a Israel. Cuando Naaman ofreció regalo a Eliseo, jurando en nombre de Jehová, no quiso aceptarlo. Porque si Eliseo recibía los obsequios de Naaman, iban a decir que ya pagaron la deuda y se quedarían sin sentimientos de gratitud, además de nublar la gloria de Dios. Cuando Naaman dijo que quería llevarse un poco de la tierra, no era algo de fe, sino algo humano, carnal y místico. Había hecho así porque se había descarriado de la fe. Después de haber recibido gracia espiritual, no quiso darle las gracias, sino llevarse tierra, algo visible para valorarlo. A Dios no se le puede ver con los ojos, ni se puede ver la gloria de Dios. También Naaman cometió algo necio. Él había dicho que Dios era el único Dios, y no había un Dios como él. Este fue un pedido que estaba mal. Si se había dado cuenta que su Dios no era verdadero, debía haber dejado inmediatamente, y decirle que iba a seguir haciendo esa obra, pero decirle que iba a seguir haciendo esa obra, y que le perdone cuando lo hiciese, ya había una mala intención. El Iseo, cuando dijo que fuera en paz, no significó que estaba bien ir a inclinarse ante los ídolos. Naaman secularmente era alguien de posición importante, un general del ejército, pero espiritualmente era un niño. Como el Iseo sabía que la fe de Naaman solo llegaba a esa medida, le dijo que se fuera en paz, porque era suficiente con lo que conocía. Le dijo que se fuera en paz, porque estaba satisfecho con que Naaman hubiera confesado que solo a Dios lo iba a adorar, porque algún día comprendería mejor. Versículos 20 al 27 Menciona el pecado y el castigo que recibió Giesi. Giesi era el criado que servía a Eliseo, el más cercano a Eliseo, pero terminó pecando por haberle entrado la codicia. Lo que hizo mal Giesi fue, primero, no pensó en la gloria de Dios. Segundo, no pensó en el bienestar de su maestro. Tercero, no había conocido bien a Eliseo, que nacía la voluntad de Dios. Cuarto, engañando su conciencia, mintió. Quinto, no pensó en el problema espiritual de Naaman. Sexto, no pensó cómo Siria iba a actuar contra Israel. Como Giesi había pecado, quedó leproso. Giesi tomó dos talentos de plata en sus bolsas y dos vestidos nuevos y lo guardó en la casa. Eliseo, sabiendo lo que Giesi había hecho, le preguntó, pero Giesi mintió. Una vez que miente, vuelve a mentir y al querer ocultar, vuelve a mentir. Si en ese momento Giesi no hubiese mentido y se hubiera arrepentido, no hubiera recibido el castigo. Eliseo ya se había dado cuenta de lo que había hecho Giesi con su sentir espiritual. Cuando nosotros oramos mucho, se nos ilumina el espíritu y podemos llegar a hacer algo similar. Si no hacemos para Dios ni para su gloria, no buscamos primeramente su reino y su justicia, engañamos a nuestra conciencia. Terminaremos castigados como Giesi. Capítulo 6 Ahora, capítulo 6, versículo 1 al 7 Hace flotar el hacha hundido en el agua. Al ver la obra de Dios por medio de Eliseo, se acercaron muchos hijos de los profetas para aprender de él. Por eso, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí el lugar en que habitemos. Levantar la escuela de misiones es levantar el reino de Dios. Y dijo uno, Te rogamos que vengas con tus siervos. Significa que sin él no podría hacerse bien la obra. Para hacer la obra de Dios hay que seguir bien la guía y la indicación del líder. Cuando ellos encontraron que el lugar le quedaba chico, no fueron a buscar ayuda. Quisieron levantar la casa por ellos mismos y tuvieron la mente de hacer los trabajos por su cuenta. Pero, a uno se le cae el hacha al agua y esta era prestada. Si un profeta o algún hijo de profetas pierde el hacha prestada y no la puede recuperar, por eso no se puede devolverla, no puede remendar la responsabilidad de ese pecado. Un lamento del miembro, el lamento del miembro de la comunidad de profetas tenía el sentir de que tenía que devolverlo bien lo que había prestado. Viene de tener una buena conciencia de no querer perjudicar a nadie. El liceo cortó un palo y echándolo allí hizo que el hacha saliera a flote. El significado espiritual del hacha es la armadura espiritual de fieles. Solo armándonos con las armas espirituales podremos vencer el poder del diablo y podremos ir edificando el reino de Dios. Se puede encontrar lo que se ha perdido si lo busca en el lugar donde se ha perdido. Debemos saber dónde hemos perdido nuestra fe y arrepentirnos, entonces podremos volver a levantarnos. A veces nosotros también perdemos el arma espiritual. En esas ocasiones debemos rogar que nos abra el camino de la restauración, dependiendo completamente de Dios. Versículo 8 al 23 Los ojos del ejército sirio que vinieron a atrapar a el liceo se quedan ciegos. El rey sirio quiso atacar a Israel varias veces, pero fracasó, porque en varias ocasiones el liceo le había avisado al rey de modo que éste tomaba precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó. ¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es el liceo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que su majestad dice en su alcoba. Por eso, ordenó el rey mandar a capturarlo. Cuando le informaron que el liceo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. El liceo, al ver que el ejército celestial era más numerosa que el ejército sirio, se puso valiente. También oró para que le abriera los ojos a su criado. Aquel que tiene los ojos espirituales abiertos puede ver el mundo espiritual. Por eso, aun en medio de la tribulación y persecución, puede permanecer valiente y tener una gran esperanza. Se le encegaron los ojos del ejército sirio. Esto significa que aquellos que atacan a los hombres de Dios y trae perjuicio al reino de Dios, se le oscurecerán los ojos espirituales y no podrán ver las cosas como son. Cuando el ejército sirio se quedaron encerrados en la ciudad de Samaria, el rey de Israel quiso matarlos. El liceo le dijo, le dijo, no, no los mates ¿acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban y que luego vuelvan a su rey. El liceo trató con amor al ejército enemigo que había venido a atacarlo. A los enemigos podían haberlos matados, pero al enviarlos de vuelta tratándolos bien, se encendieron su corazón como si tuvieran carbón en la cabeza. Versículo 23 al 24 al 33 Ocurrió que en Samaria comenzaron a comer niños. ¿Por qué volvió a invadir el ejército sirio que no habían atacado durante mucho tiempo? Esto es porque el pueblo de Israel habían pecado delante de Dios. Como hubo gran hambre, llegaron a vender la cabeza de un asno por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas como 5 piezas de plata. Dios nos tiene que dar vida para poder vivir. Si Dios nos golpea, aunque tenga mucho dinero, no sirve de nada. Como había llegado tanta hambruna a la ciudad de Samaria, llegaron al punto de comer a sus propios hijos. Levítico 16, versículo 29 Se había hecho como Dios había dicho. Comer a sus hijos era actuar como un animal que está alejado de la fe. Proceder a vivir sin importar la vida de otro es un acto egoísta, egocéntrica. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos. La ropa de Cilicio se pone cuando se arrepiente. El rey dijo que iba a cortar la cabeza de Eliseo. El rey pensó que la calamidad había venido por culpa de Eliseo. Está bien que el rey se haya vestido de Cilicio por amor al pueblo, pero hizo mal en odiar al profeta y querer matarlo. Dijo, cuando viniera el mensajero, cerrar la puerta e impedirle la entrada. Significa que no dejara entrar a la casa a los mensajeros que el rey había enviado a atrapar a Eliseo. Por enojo, el rey quiso la cabeza de Eliseo. Por eso había enviado mensajeros, pero vino tras ellos porque se había arrepentido de lo que había dicho. El rey había comprendido que la calamidad había venido de Dios. Aquel que se arrepiente y comprende que Dios le quiere dar algo mejor al encontrarse con la calamidad y espera con paciencia, tendrá bendición. Concluimos con la clase número 14 de Reyes. Muchas gracias.